La verdad que... No, en el 2013 fue lo de... Lo de la remera en Lomas. Y había gente de Levita. Estas son las cosas que hago yo. Este tipo de cosas hago. Esto es re viejo ya. Es re viejo esto. Lo que pasa es que hasta que subo cosas en video. A la red pasa una banda de tiempo. Estuve un rato largo dibujando a Rodolfo. Me acuerdo. Me acuerdo que no tenía casi tinta. Usé una virame como esta. Pero no tenía casi tinta. Y nunca lo... Nunca lo retoqué. Tendría que haber continuado. Lo dejé sin terminar. Porque lo pensaba pasar en computadora. Y de hecho lo pasé en computadora. Las fotocopias vas a ver que son distintas. Pero después... Me rompieron la compu. Hace banda estoy hablando. De todos modos... De todos modos... Ahí los trazos de sombra los hice con... Se nota claramente que es birome. Son varios dibujos distintos. Donde uso... Uso... En fin. No importa. Todos piensan que son re bananas. Hay cosas que no se dan cuenta y saltan a la vista. Yo estoy diciendo que este edificio está lleno de garcas y todos los días salgo y entro de acá. Y todos estos salames que entran en contacto con otros en pactos horrendos. Y que instalaron la derecha actual. ¿No? Como todos los medios de comunicación y demás. No puede hablar ninguno de coraje. Porque quedó muy claramente demostrado que ninguna de las personas que me pusieron el pie han tenido el coraje que he tenido yo. No solo el coraje, sino la creatividad ni el talento tampoco. En todo caso, lo que pueden decir es que son buenos haciendo copypasti. Y jodiendo la vida de seres humanos. Pero de ahí a ejercer el periodismo o los derechos humanos. Son estafadores que... Son chetitos que hacen plata a lo puto. Pero eso no es una actividad política que te marque un estándar de un cuadro militante de fuste, digamos. No representan una mierda. Es muy endeble todo lo que hacen. Se cae enseguida al primer análisis. Lo que pasa es que tampoco es un país muy exigente. Hace mucho tiempo que no exige calidad política. Nuestro país, pero claramente, hace mucho tiempo que nuestro país no exige calidad política. Y que el marco de decadencia en el que ha entrado ha estado asignado curiosamente. Y esto sí debería ser tomado en algún aspecto como un elogio al kirchnerismo. Porque el declive del kirchnerismo, su decadencia, marcó la decadencia de todo el sistema político partidario. Vale decir que muchos dependían de que existiera una vara más alta de la que otros han puesto luego. Es lo único, con todos los hechos de corrupción, todo lo que quieras, con todas las cuestiones que... Ni por puta son el desastroso gobierno macrista, ¿no? O sea, vamos a coincidir que ni por asomo ni cercanamente. Ahora, lo interesante es que, desde que el kirchnerismo no se puede nutrir de mi trabajo actual, no levanta cabeza de ese declive, sino que queda todo ese refrito de situaciones. Y le ha pasado lo mismo a los sectores que componían las coaliciones con Pablo Ferreira, con, bueno, todas las... Podemos, el FIT... Es curioso, le pasó a toda la izquierda en general, digamos. Centroizquierda e izquierda en general. Que si yo no hago una parada puntual, estratégica, no se les cae ninguna idea por sí mismo. Es... Ese es el marco de caducidad de los... de los modos de hacer política que tienen, que está totalmente enmarcado. Y lo interesante del asunto es que algunas personas han dicho que... Claramente han dicho que yo tenía un enorme talento. Han venido a leer textos, profesoras y demás, y estamos hablando de universitarias, gente con posgrados y demás en su momento, y en diferentes lugares, y se han ido en elogios sobre varios escritos y cosas que hice. Y yo nunca muestro lo mejor que hago. Nunca muestro lo mejor que hago. En ningún sentido. Y de hecho, sería muy difícil, porque cada vez que intento publicar algo, me afanan las revistas, me las queman. Cuando estoy trabajando, me boicotean el laburo para que pierda el laburo. O sea que no tengo continuidad, digamos. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que muestra una forma de la vida política nacional en su demacrada despedida de los altruismos, ¿no? Porque es claro que han confesado todos juntos que no piensan nunca más constituir un partido verdaderamente democrático que garantice la libertad de expresión. Y si ese no es un suicidio político en masa, no sé qué carajo sea. O sea, son todos kiosqueros, ¿me entendés? Antes, ya no es que solamente no pueden amagar a ser servidores del pueblo, sino que además ahora quedó claro que son todos kiosqueros con una banca política puntual y que quieren vender caramelos. Es interesante, ¿no? Porque es que feo que es despedirse así de la política, ¿no? Como lo han hecho todos estos partidos. Y cualquier boludo va a entender otra cosa, porque va a decir, no, no se despidieron, no ves que ahora va a ganar tal... No me entendés. Ganar no es ganar cuando ganar es perder. Algún día vas a entender a qué me refiero. Gracias.